y hola que ya no como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy les voy a traer unos cuantos consejos para que puedan subir en el ranking fácil y si están atorados hay en algún que otro rango y no saben por qué no suben capaz que acá encuentran los consejos para poder hacerlo yo como no le dedicaba tanto tiempo al juego porque el trabajo no me deja me estanque mucho en lo que fue el alto avanzado en avanzado me costó muchísimo subir perdía más de lo que ganaba hasta que empecé a identificar ciertas cositas tanto en los equipos en los objetos que usan otros pokémones en los pokémones que usaba y cómo se manejaba toda la distribución en el mapa cuando me quise dar cuenta ya estaba en élite clase 4 que recién acabo de jugar una partida todavía vengo con rancha de 5 o 6 victorias no me acuerdo cuánta creo que 5 y subo casi a nada fíjense que si yo ahora gano otra partida con la racha que tengo completo los 300 de punto de actividad más el diamantito que gano pasaría a clase 5 y estoy a nada de llegar a experto y creo que se siguen estos consejos en el poco tiempo que le dedico el juego voy a poder llegar a maestro fácilmente antes de que termine la temporada para esto vamos a ir a mis estadísticas para que vean una cosita particular vamos a hablar de estadísticas no tengo las mejores aclaró tengo puntuación media de 93 que es muy baja combates 210 y una racha victoria del 54 bueno esta racha de victorias era más o menos de unos 50 cuando agarré estos consejitos y pase a una de 54 que es un montón en porcentaje hablando de que solo tengo 211 partidas como verán no siempre salí en bp y no metí la cantidad de puntos que necesitaría poner acá tengo un par de derrotas obviamente porque se pierde pero estas derrotas no me hicieron bajar de rango que lo más importante de estos consejos y así sigo con muchas victorias y fíjense que tengo victorias o derrotas pero con algunos otros pokémones bien y algunas salí en bp bien como hice esto bien primero el primer consejo muy muy importante concéntrense en usar sólo tres pokémones si hablemos de tres pokémones nada más no son los mejores pokémones sino los mejores pokémones que se ajusten a tu modo de juego por ejemplo en la selección de pokémones que yo tengo que fíjense que no los tengo a todos porque ahora le voy a tirar otro consejo más para administrar el oro me puse a jugar con tres pokémones que me sirvan y me sirvan bien para mí por ejemplo kraftel es el que más estoy jugando ahora porque me dedico mucho más a anotar si bien me decís bueno te dedicas a anotar y no tenés tantos puntos bueno está bien no tengo tantos puntos como quizás otros jugadores pero kraftel es un buen pokémon para empezar a hacer los puntos desde el principio para que la poca cantidad de energía que vayamos recolectando con el far nos ayude llegar al aro y invocar los puntos junto a este objeto que ella se lo voy a mostrar pero en que cargue este rodillera escudo otorga un escudo equivalente al 7.5 de los peces máximos e intenta marcar tantos bien es decir que nosotros vamos tener un escudo que nos va a permitir anotar los tantos sin que el ataque del enemigo no se estune o nos nos impida anotar los puntos obviamente que no van a dejar anotar los puntos mientras que la barra se carga y todavía tengamos puntos de escudo por ejemplo el 7.5 de los puntos nada 50 de escudo bueno cuando nos terminemos no hagan un daño mayor a 50 ya y no vamos a poder invocar entonces lo mejor recolectar la energía en el mapa no sé 16 de energía 2 energía 4 energía activar la habilidad correr rápido esperen que me están invitando perdón no puedo correr rápido hacia el aro y invocar los puntos y así de a poquito para ir robándoles puntos a cada aro y hacer que el equipo enemigo se desarme porque va a querer defender todos los aros además kraftel tiene muy buen escudo para defender a nuestros compañeros podemos estorbar muchísimo con cualquiera de las habilidades podemos hacer de un support bastante importante podemos defender tantos podemos distraer hasta tres jugadores contrarios porque se la aguanta muchísimo haciendo daño y obviamente defendiéndose así que es muy buen pokemon pero ese es el que se ajustó a mi modo de juego que lo estoy explotando un poco más después jugué esperen mucho más con garchomp pero es un pokemon equilibrado muy muy duro de jugar hay un vídeo en mi canal de cómo jugarlo así que pueden ir a verlo y el tercer pokemon en cual me dediqué a usar bastantes avenasor que fue o es el dios actualmente en la partida y se desenvuelve muy muy bien con este he conseguido más puntos y más mvp esperen que no puedo jugar ahora estoy haciendo un vídeo y esos son los tres pokemon que yo le dediqué pero no sé supongamos que ustedes quieren jugar con garnilla con saceora y no sé con un slow bro bien ustedes se tienen que elegir tres pokemon pero diferentes yo por ejemplo tengo uno de ataque pero que también cumple su rol defensivo uno ataque que también es equilibrado y de corto alcance y uno ataque especial que es ofensivo de esta manera cubro muchos aspectos del equipo bien entonces ustedes tienen que tratar de elegir tres diferentes cosa de que cuando le elijan el pokemon que más están acostumbrados a usar tengan alguna opción para jugar con otro pokemon que también entiendan a la perfección no se encaprichan con jugar con garnilla con saceora y conoce absol o cinderace que son los más fuertes del momento porque la verdad que no sirve hacer un montón de kills y al final no hacemos los puntos así que no sé si están acostumbrados a jugar con cinderace les recomiendo que jueguen después con venasor y después si le tiran algún defensivo cráctel o es logro le va a servir muy bien un snorlax también le va muy bien así que elijan tres pokemon y aprendan a usar muy pero muy bien el siguiente consejito va en cuestión de equipos yo hice un par de vídeos hablando de los equipos pero lo mejor es construir los equipos que más ajusten al tipo de pokemon o lo que van a querer pretender en partida por ejemplo cráctel tiene mejor construcción de equipos pero yo quiero esta porque primero que el escudo me va a permitir hacer las anotaciones como le explicaba anteriormente la cinta de focus me da más defensa y defensa especial que me viene muy bien para las habilidades para ayudar a mis compañeros y para estorbar un poco en las team fight y le agregue hace poco el casco de dentado que tengo que subir más de nivel y luego de sacar más provecho que no sólo me da más defensa y más ps que ayuda muchísimo a hacer las anotaciones junto con este con la rodillera sino que me va a dar un porcentaje de daño que le voy a restar al oponente cuando me está atacando es decir imagínense que vienen tres a atacarme que soy una molestia bastante importante mientras que todos me estén atacando le voy a sacar el 4% de mis ps a todos los que estén alrededor más el daño que yo haga imagínense que el tornado de rocas que no me acuerdo cómo es que es un remolino con piedras le va a sacar daño mal daño que le hago yo mal daño que pierden puedo prácticamente dejar débil a tres pokémones enemigos o simplemente destruirlos o matarlos a uno aunque sea y poder ayudar mucho a mi equipo entonces los equipos que estén objetos que le pongan a sus compañeros pokémon es lo que más necesitan este es muy bueno rodillera escudos está viendo muchísimo se los recomiendo muchísimo en cualquier pokémon para que puedan hacer unos cuantos puntos así que el uso de equipos acá no es sólo para fortalecer tu pokémon sino para qué tipo de juego quieren acostumbrarse a jugar otro consejito es la construcción de los equipos es decir que cinco pokémones vamos a llevar a la batalla si miramos vamos a ver mis estadísticas así se lo muestro desde acá hay equipos que funcionan muy muy bien hay tendencias hay tendencias pero como verán en esta partida por ejemplo jugué estuve jugando con estos pokémones vamos a ver con gilitoff con incinderace con lucario y con garni ya qué tendencia hay acá bueno fíjense que tenemos un defensivo un auxiliar un equilibrado y dos ofensivos bien que tenemos acá tenemos cuatro pokémones que tienen un buen ataque sumado a que el equilibrado obviamente es un híbrido cumple muchas las funciones y también tenemos a un defensivo que ayuda mucho en lo que es defensa realmente y en el anotar y aún con este creo que juega de auxiliar que ayuda muchísimo muchísimo la partida a todos los pokémones en general si miramos otra partida por ejemplo vamos a ver esta teníamos a un auxiliar también teníamos a mí como defensivo y obviamente que hago ataque dos ofensivos y un asesino o equilibrado bien y en esta que salí en vp que ni me acuerdo por qué salí bueno acá hice unos cuantos puntos miren acá me tomé el rol no tanto de matar y auxiliar sino de invocar que teníamos también aún bueno acá teníamos otro defensivo también que viene muy duro un equilibrado y dos ofensivos la tendencia chicos es usar dos ofensivos un equilibrado un defensivo ya sea de ataque o no y una auxiliar bien si el auxiliar no existe el tipo defensivo tiene que ser uno de ataque también como cráster si existe el auxiliar el ofensivo puede ser otro de ataque especial como ese es logro o eso lo ven usted dependiendo el tipo de defensivo que tengan y si no lo apoyan mucho con los objetos bien el otro consejo que es también fundamental es que si no tienen un team armado que es decir que no se conocen entre los jugadores cuando se metan a jugar en la partida traten de completar el equipo si el equipo por ejemplo le falta un equilibrado y un defensivo sacrifiquen ustedes su personaje y colóquense en un equilibrado o un defensivo para tener mucha más ventaja porque tener full ofensa no sirve para nada porque todos quieren farmear y necesitan farmear para sacarle el mayor provecho a estos pokémones ofensivos más que sus habilidades más rotas están en sus evoluciones entonces traten de equilibrar el equipo si sus compañeros no quieren hacerlo equilibrenlo ustedes por eso lo importante es aprender a usar tres pokémones que es el consejo que di anteriormente después dentro de la partida déjenle el farmeo al quien necesita farmear por ejemplo sabemos que incinderace y garnilla necesitan farmear mucho para sacarle mayor provecho el que usa el saseora obviamente que va a necesitar farmear para hacer más daño porque es un asesino pero es el único que nos puede ayudar en cualquiera de las líneas a matar pokémones enemigos y hacer puntos a principio de partida es decir imagínense que en saseora se meta a la jungla y empieza a farmear perdemos mucha fuerza en la línea ahora dejamos a farmear a incinderace y a garnilla que nos van que necesitan llevar a nivel 6 más o menos para ser un poco más útiles entonces saseora puede ir a ayudar a otras líneas cuando evolucionan estos dos pokémones que les dije saseora puede ir a la jungla a farmear tranquilo bien kraftel o snorlack vienen muy bien para ir a hacer puntos ustedes caminen derechos llegan al aro meten los puntos usando el equipo de la rodillera y van a poder hacer destrozos en todos los aros a la vez más cuando llegue la instancia de invocar super tantos con 50 o venciendo a los boss esto es todo por hoy la verdad que no sé si son los mejores consejos o no sé si es el vídeo que ustedes se esperaban de ver pero son consejos muy muy útiles que lo tienen que tener en cuenta después de este vídeo voy a subir otro esperen voy a subir otro donde les voy a mostrar todos estos consejos dentro de una partida con diferentes pokémones y diferentes equipos bien así que bien acá ya no nos olviden suscribirse dejar su like y nos estamos viendo en un próximo vídeo